Los niños para elegir sus cosas, para tener parejas, hacen un ritual que es conocido como el baile de la tarima, en donde se suben a una tarima o un escenario de madera y comienzan a bailar las mujeres. Los caballeros resultan frente a las chicas y las están observando cuando bailan. Bueno, el caballero va a llevar a la bolsa que va a tejer las pequeñas piedras dentro de ella, ¿ok? Las mujeres están bailando y las están observando. Pero si una de esas chicas le atrae al corral, él va a tomar una pequeña piedra del morral y se la va a empezar a lamentar a los pies, a los pies, a los pies. Son piedras pequeñas, solo que hay que salir a atrás para matarlas, ¿eh? Bueno, si la muchacha se interesa por el chico que le estaba echando las piedras, él se va a regresar la piedra y se la va a regresar al muchacho. Él tomó la piedra y se la coloca en el morral, en la bolsa. Bueno, ahí se quedan bailando y ellos siguen observando hasta por tres horas y se quedan. Ya que las mujeres bailan hasta por tres horas seguidas sin parar. ¿Sabes por qué hacen esto las chicas? ¿No? Pero fíjense que en esta etnia, el hombre está buscando una mujer fuerte, una mujer aguantadora. ¿Ya que qué creen? En esta etnia las mujeres son las que mantienen al hombre. En la etnia cobra la mujer va a mantener al marido. ¿Cómo ven? Los señores se quedan tranquilitos en sus casas, viendo la tele, tomando, comiendo, lo que quieren. Las mujeres ponen a otra y la llanta echándole tiros. Trabaje y trabaje para mantener al marido. Como no deben hacer azúcar, ¿no? Sí, y los bicholes. Sí, y los bicholes. Los bicholes no deben trabajar, tienen que trabajar para mantener a su esposa. O mejor dicho, esposas, porque tienen derecho a tener nietos mujeres. Nietos mujeres tienen derecho a tener los bicholes. Ellos ni las ponen a bailar, ni les avientan peoradas, nada. La más bien, vámonos, tú me gustas. Siempre y cuando las horas van a tener sin más, sin más, sin más, no se pueden casar. Esos elementos tienen en ellos. Bueno, señoras, señores, señoritos, señoritos, sabiendo esto, aquí en el programa presente. ¿Qué quieren hacer con los bicholes? ¿Qué quieren hacer con los bicholes? Señores, ¿qué importa que los que visten a mujer, levanten las manos sin miedo? ¿Qué valga la pena el bicholes? ¿Qué quiere? A ver, ¿quién quisiera hacer con los bicholes? Los bicholes, una vez más, pregunto allá atrás, compañeros. Eso es todo. ¿Lo te gustaron? ¿Lo te gustaron? ¿Lo te gustaron? Eso, eso. Fíjense, yo sé, ¿sé, Cora y soy bicholes? Esos son los dos, fíjense. ¿Ustedes son Cora? Pues yo sé, Cora, bicholes. ¿Los Cora tienen más orgullo, señoras? ¿O sea que ustedes les gustan mantener al marido? No. Ah, claro, señoras. De hecho, tienen los otros costumbres mucho más historiales. Yo, Cora, Cora, en el lago. A ver, ¿qué te sorprendió usted? Bueno, Cora, ¿qué es un bonito lugar? Bueno. Yo sé, Cora, ¿sé, Cora, o sea, Bichol? Sí, ¿sé, Cora? Sí, Bichol, porque yo tengo cuatro, tres cosas. Soy Cora, porque Cora se está manteniendo así, ¿cómo la ve? A gusto me la duro, sí. No, porque... Esto es un hobby, es una diversión, señorita. Sí, es que me aburro de estar en la casa todo el día encerrado, ya sin meter nada. Las Cora no hablan. Por eso le dicen a uno que no habla, eres bien Cora. ¿Es cierto? Bueno. Bueno, yo sí, Bichol, habla demasiado. Bueno, fíjense. Como ya les dije que tengo mis cuatro cosas, y como me hace falta tres para completar la fuente, a ver, aquí entra el 370, ¿quién se anima? Solo tres, necesito, solo tres, me hace falta. La única condición es que ustedes me van a mantener a mí, a ver. Yo entrego allá por el medio, allá atrás. Levanta la mano. Amiga, me rompo la liga, estoy solita. Levanta la mano. Levanta la mano. Levanta la mano. Levanta la mano, vas a mantener un trono. A ver. ¿Qué tal? Mántale, doctor. Me peracho. Ahora. Fíjese. Muy bien, estoy solita. Bueno, pues definitivamente, muy peculiares las costumbres y las raíces de estos dos grupos étnicos. Tenemos gran diversidad de playas y lagunas. Una de las lagunas más representativas que tenemos aquí en el estado es la laguna de Santa María del Oro. ¿Ya conocen la laguna de Santa María del Oro? La han visitado. Pero fíjense que esta laguna se encuentra en el municipio de Santa María del Oro. Gracias. Además tenemos esta hermosa la panza. En la cual sobre que van a ser las preventas. Cuentan. Gracias.